...la información con la voz de Pablo Lombardi, quien es el director del Hospital Justo José Urquiza. Buenas noches, ¿cómo les va? Hoy es 21 de septiembre. Les quería comentar por este medio cómo se encuentra la situación sanitaria en nuestra ciudad con respecto a la pandemia por coronavirus. En primer lugar, hoy hemos hecho diagnóstico de un caso más. Esto corresponde a los estudios que hemos realizado durante el fin de semana. La paciente a quien les hemos hecho el diagnóstico se encuentra en buen estado de salud, prácticamente asintomática, cumpliendo aislamiento domiciliario, y es contacto estrecho de un caso ya confirmado anteriormente, por lo cual el nexo epidemiológico de ella es claro. Con respecto a este tema, actualmente se encuentran en seguimiento 24 pacientes con enfermedad leve, todos prácticamente asintomáticos o con síntomas mínimos, en su domicilio. Hoy a la mañana hemos dado de alta a dos pacientes y a su grupo familiares, que se han restablecido en forma favorable y han podido superar la enfermedad sin tener ningún tipo de problemas ni secuelas. En total tenemos 24 casos activos de enfermedad leve, y a esto hay que sumarle una paciente que se encontraba internada en la cooperativa médica, una mujer de 78 años, que está evolucionando favorablemente y después de 13 días de internación fue dada de alta y seguirá con control y aislamiento domiciliario por unos días más. Además de los pacientes leves, y esta señora que ha sido de alta, ha sido dada de alta hoy, perdón, se encuentran internados seis pacientes más en las dos clínicas y en el hospital Urquiza. En la clínica Uruguay se encuentra internada una paciente cursando enfermedad moderada y con buena evolución. En la cooperativa médica están internados dos pacientes mayores, los dos oriundos de la localidad de Primero de Mayo, que tienen compromiso moderado de la enfermedad, se encuentran internados en Sala General y están con una evolución estable de su problema de salud. Y en el hospital Urquiza tenemos internados tres pacientes, dos de la localidad de Basavilbaso y uno oriundo de la localidad de Rosario de Tala. Los tres casos están cursando enfermedad moderada a grave, vinculada con SARS-CoV-2. Uno de los pacientes de Basavilbaso, que lleva internado más de 10 días en el hospital, ha presentado evolución desfavorable en las últimas 24 horas, ha necesitado ingresar a terapia intensiva y se encuentra en este momento con asistencia respiratoria mecánica, con una condición muy delicada de salud. Por lo tanto, tenemos entonces 24 casos activos de enfermedad leve, un caso moderado que ha sido dado de alta de la cooperativa médica, y seis pacientes internados, tres en los sanatorios privados, que están con enfermedad moderada, y tres pacientes en el hospital, que están causando con síntomas y signos más severos, uno de ellos en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. Bueno, nada más, buenas noches.